Música 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 Fuerte que es un sueño, que nunca se agarrar Pero es lo que yo quiero, que hay una voz en vela Fuerte que es un sueño, que nunca se agarrar Pero es lo que yo quiero, que hay una voz en vela Fuerte que es un sueño, que nunca se agarrar Pero es lo que yo quiero, que hay una voz en vela Fuerte que es un sueño, que nunca se agarrar Pero es lo que yo quiero, que hay una voz en vela Vuelve que es el sueño Que nunca se ha ganado Pero es lo que yo quiero Y hay una voz en realidad